Remake, el arte de agarrar una película buena y hacerla de nuevo y que siga estando buena porque el director es el mismísimo Scorsese. Estoy hablando de Cabo de Miedo, película que seguramente conocemos por su remake, pero que tuvo una primera versión allá por los 60. ¿Cuál de las dos era mejor? Lo descubriremos a continuación. Por eso hoy, en Original vs. Remake, Cabo de Miedo. Esta es la historia de Sam Bodwell, un abogado común y corriente que vive lo más contento con su germe y con su hija. Todo marchaba relativamente bien en su vida hasta que empieza a marchar relativamente mal, cuando lo encuentra Max Cody. Un tipo que años atrás violó a una mujer y por culpa de Sam fue preso. A partir de ese encuentro, Max va a perseguir a Sam con el único objetivo de buscar venganza. Y antes de contar cómo busca venganza, tengo que empezar a comparar a los protagonistas. Empiezo con Sam. Hay diferencias entre el original y la remake. En el original, Sam fue testigo de lo que hizo Max y por eso atestigó en su contra y por eso Max fue preso. En la remake, Sam fue el abogado defensor, pero ocultó un par de pruebas que podrían haber ayudado a Max porque consideró, y bien considerado, que Max tenía que ir preso. Cuestión que Max no se dio cuenta de eso porque, al ser analfabeto, no pudo leer nada del caso. Durante su tiempo en la cárcel aprendió a leer y se recibió el abogado y ahí se dio cuenta que el abogado lo recontra cagó. En este caso, me parece mucho más cercano a los motivos de venganza del original. Es más probable ser testigo de un crimen y hacer enojar a un malandrín que ser un abogado y esconder pruebas para hacer enojar a un malandrín. Así que acá, caprichosamente, punto para el original. ¿Y sabés qué es más probable que ser testigo de un crimen? Sí, vos lo sabés, yo lo sé, tu vieja lo sabe. Ponerle me gusta al video, es un tique acá, mirá, una parada. Y ya que estás usando una mano, un tique acá en suscribirse y otro tique acá en la campana y entraste en calor, bueno, podés seguir haciendo cosas. Copia el link, lo pegás en Twitter, escribís, oh, de corta de república, haz una pelotudez. Te lo resumo así nomás, chicos, al robot te lo resumo así nomás. ¿Qué pasa con Sam como personaje? Los dos son hombres serios, buenos, que cuidan a su familia. En el original es más buen tipo, como casi todos los personajes que hacía Gregory Peck en esa época. Era un tipazo pura moralina. En la remake es un poco más polémico, aunque lo único malo que hace es cagar a la germe con la secretaria. Mal ahí, Sam. Maldito renacuajo mentiroso. Me gusta más el Sam del original, que es pura moralina porque contrasta más con Max Cody. Así que punto para el original. Ahora la esposa. El original no está para nada desarrollada, está ahí solo como presa de Max, el Nardie Mae. Sí, bastante desarrollada, porque tiene todo su momento cuando se entera que el marido la caga. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas con tú y yo, con el marido? Me reforzando en el film. Maldito renacuajo mentiroso. Se luce mucho más esta esposa, que encima está interpretada por la gran y me pongo de pie Jessica Lange. Me vuelvo a sentar. Así que acá, punto para la remake. Lo mismo con la hija. En la original no tiene desarrollo, está ahí también como presa de Max. En la remake es un personajazo. No solo empieza a tener una especie de vínculo sexual con más Cody, sino que más adelante, cuando se tiene que defender, se defiende. Lo original lo único que hace es correr, correr y corre que te corre. Acá le prende fuego la cabeza a Max. Puntazo para la remake. Y ahora lo más importante. Max Cody. Perfectamente interpretado por Robert Mitchell en la original. Perfectamente interpretado por Robert De Niro en la remake. Los dos meten miedo. El del original estuvo 8 años preso y por estar preso la Hermon lo dejó y ya no pudo ver a su hijo. Este Max Cody es más calmado y más metódico. Mantiene todo el tiempo el control e impone su presencia sin hacer nada. El Max de Robert De Niro es un sacado de mierda. Físicamente no es tan imponente como el de Mitchell, pero compensa masa muscular con un cuerpo lleno de tatuajes violentos. Para mí, ambos Max Cody son excelentes. No podría elegir, así que punto para los dos. Punto, punto. Pero sí es cierto que la remake tiene una mejor presentación. En la original aparece así nomás, caminando. Se mete en un juicio donde está Sam y después lo encuentra en el auto. En la remake, lo primero que vemos de Max es la decoración que tiene en la celda, las fotos, los postres, los libros. Después vemos su espalda musculosa y tatuada y ahí le vemos la cara. Max sale de la cárcel y viene este planazo de él caminando a cámara con la cárcel y la tormenta de fondo. Tremenda presentación de personaje, puntazo para la remake. En la original, se vuelve a encontrar en el bowling. El Sam está jugando con la familia y ahí aparece Max. Nice shot. En la remake, este segundo encuentro es en el cine. Es la icónica escena del cine. Y este encuentro es infinitamente superior. Primero, por la situación incómoda del tipo riendo y fumando. Segundo, por estos planazos de Max frente a la pantalla. Y tercero, y no por eso menos importante, es porque fueron a ver Adorable Criatura. Qué periculona, Adorable Criatura. No sé cuánto que no la veo. Este es un indiscutido punto para la remake. Sam se asusta con la situación y le pide ayuda a su amigo policía. En la original, interpretado por Martin Balsam, conocidísimo por Psicosis y por 12 hombres en pugna. En la remake, interpretado por Robert Mitchum, conocido por Pecado de Mido Original. Y a esta participación de un actor del original hay que sumarle el cameo de Gregory Peck como el abogado de Max y el cameo de Martin Balsam como el juez. Así que por todos estos guiños a la película original, la de Scorsese se lleva un punto. Pero para equilibrar un poco la cosa, le voy a dar un punto al original porque el juez está interpretado por el jefe del superagente 86. Aunque en ese momento todavía no existía superagente 86. Pero bueno, me gustó verlo ahí, así que por eso el punto. Cuestión que el amigo policía no puede hacer nada contra Max porque Max no hizo nada todavía. Hasta que empieza a hacer. Y lo que hace es matarle el perro a Sam. Sam, come quick. Y ya lo dije en la comparación de Evil Dead, matar un perro te vuelve un villano absoluto. Y acá lo hacen los dos Max, así que un punto para cada uno. Pero todavía no pueden hacer nada contra él porque no hay pruebas de que haya matado el perro. Entonces Max sigue y faja a una mina. En la original a una mina cualquiera que conoce en un bar. En la remake al amante de Sam. En la original no se ve la escena violenta y en la remake sí se ve. Y es muy violenta porque Max es muy violento. Puntazo acá para la remake por esta escenaza. Pero todavía no pueden hacer nada porque la piba no se anima a declarar en contra de Max. Entonces a Sam se le ocurre un plan. En la original hace que la familia se vaya en un bote mientras el finja hacer un viaje a otro lado. Le dirás que Max crea que Sam se fue para que él vaya al barco y ahí atacarlo. En la remake hacen lo mismo pero no en un barco. Lo hacen en la casa misma y lo hacen con un osito de peluche atado a todas las puertas y ventanas de la casa. En ambos casos el plan funciona y Max va a atacar a la familia. Pero funciona hasta ahí porque Max no es ningún boludo. En ambos casos mata al policía que estaba escondido. En la original lo agarra en el agua y lo ahorca. En la remake Max se disfraza de la mucama de la casa a quien mató anteriormente y ahí mata al policía. Esta escena me parece genial. Me acuerdo de ser chico y pegarme alto cagazo con Max disfrazado de la mucama. Esto es indiscutivo punto para la remake que se le ocurrió esta maravilla. Y ahora sí, en la remake se van en el botecito y ahí ataca Max. Max en la original quiere abusar de la esposa de Sam y rompe un huevo. En la remake Max es tan pero tan sacado que agarra una bengala y la tiene en la mano mientras la bengala se le derrite. Pero qué imagen por favor escorce ese vestido hermano. Todo épico tenés que hacer. Visualmente la remake es superior al original. Que la original me gusta muchísimo porque el blanco y negro siempre garpa mucho en los tríos del terror. Pero mirá esta imagen. O esta parte de Max con los fuegos artificiales. O Max hablando por teléfono de cabeza y la cámara girando. O Max enganchado abajo del auto. Qué gran película la concha de Alora. Por todo esto no puedo más que darle mínimo un punto a la remake. Pero bueno, la música es mucho muy importante y estas películas tienen un temazo. Y como sale de la película original, acá el punto es para la original. Cuestión que finalmente Sam logra reducir a Max. En la original no lo mata. Lo deja vivo para que se pudra en la cárcel. Y la remake lo mata al bote que se está hundiendo y Max muere ahogado. Es mucho más civilizado el final del original. Pero esta imagen de De Niro tapado por el agua me parece increíble. También me daba mucho miedo de chico. Punto para la remake. Y encima, encima, la remake fue la fuente de inspiración de uno de los mejores capítulos de los Simpsons. Que la parodió hermosamente. Así que acá otro punto para la remake. Y aunque el original es una gran película que me gusta mucho, la remake es una cosa superlativa. Un señor peliculón que merece ser la ganadora de esta contienda. ¡Felicitaciones! Veremos qué pasa mañana con El Exorcista, el original de 1973 con la reciente remake. Películas distintas pero parecidas. Ah, en realidad no son parecidas. Me va a costar un huevo compararlas. Acá Estival, recordatorio para verlo, ni bien salgo cuando se te cante la cabeza. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.